De parte de un saludo muy afectuoso, lamentablemente nosotros tenemos luego una lectura en un día, por lo cual en este momento, ese desplazo para allá, estoy reunido con el equipo con el cual trabajamos, y también quiero darles la bienvenida a Mayra, Bella, Maribel, Robinson, Edgar, que están aquí con nosotros. Se nos puede poner espacio para meter Mayra a sentarse aquí delante. ¿Le ven? Sí, sí. Se nos ven, perfecto. Eso era todo, este, el saludo, ¿no? Y, bueno, al, 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 al. Más bien queríamos que nos cuenten un poquito sobre la experiencia que han tenido con el uso del sistema equipo. Perdón, ¿podría repetir un poquito? Porque no, no se entendió muy bien. Y ya le voy a poner un par de parlantes para, para poder ser bien. Javier, queríamos ver la posibilidad de iniciar con la presentación de ustedes. Ya, sí, seguro. ¿Sí? A ver. Bien, la, como hablábamos una vez anterior, la situación de nosotros en pareja de dos clientes, el tema es este documental en el portal que no es derecho a entrar a los ciudadanos, pasando por problemas sumamente graves, como es la demora en el flujo de los procesos administrativos, la pérdida de un estado anterior de la niña, el desperdicio descomunal de papel, los cuales se acumulaban en lugar de las impresoras. Como ustedes conocen, como ustedes conocen, a veces la gente manda imprimir, 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 y mucha gente ni siquiera nunca va a retirar los papeles donde vienen las impresiones. Entonces, siempre en todos los lugares del municipio encontramos un millón de papeles, y nadie lo que va a retirar y busca su papel en gran delante. Muchos documentos o procesos se basculaban. Cuando en alguna medida administrativa o dirección se perdía el cuaderno o la mitáfora, donde se llevaba el registro de envío y la recepción de documentos, todos se volvían paus, porque no se sabrá de dónde viene el documento o a dónde va, o dónde está. ¿No?